Santoral del 9 de diciembre, Juan Diego, Santo, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. San Juan Diego fue canonizado el 31 de julio del 2002 por el Papa Juan Pablo II. Juan Diego, que significa águila que habla, o el que habla como águila, fue un indio humilde de la etnia indígena de los chichimecas. Nació en torno al año 1474 en Cuautitlán, que en ese tiempo pertenecía al reino de Texcoco. Juan Diego fue bautizado por los primeros franciscanos aproximadamente en 1524. En 1531 Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. Edificó a los demás con su testimonio y su palabra. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo. Ya que cuanto pedía y rogaba, la Señora del Cielo todo se le concedía. Juan Diego fue un hombre virtuoso. Las semillas de estas virtudes habían sido inculcadas, cuidadas y protegidas por su ancestral cultura y educación. Pero recibieron plenitud cuando Juan Diego tuvo el gran privilegio de encontrarse con la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe. Siendo encomendado aportar a la cabeza de la Iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente este encuentro y esta maravillosa misión lo que le dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo, obediente y paciente. Juan Diego fue un hombre cimentado en la fe, de firme esperanza y de gran caridad. Poco después de haber vivido el importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Transmitía lo que había visto y oído. Lloraba con gran devoción, aunque le apenaba mucho que su casa y su pueblo quedaran distantes de la ermita. Juan Diego quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que para los indígenas era un verdadero honor. Como recordaba Fray Jerónimo de Mendieta, a los templos y a todas las cosas consagradas a Dios tienen mucha reverencia y se aprecian los viejos, por muy principales que sean, de barrer las iglesias, guardando las costumbres de sus antepasados en tiempos de su gentilidad, que en barrer los templos mostraban su devoción a aún los mismos señores. Juan Diego se acercó a suplicarle al señor obispo que lo dejara estar en cualquier parte que fuera, junto a las paredes de la ermita, para poder así servir en todo el tiempo posible a la Señora del Cielo. El obispo, que estimaba mucho a Juan Diego, accedió a su petición y permitió que se le construyera una casita junto a la ermita. Viendo a su tío Juan Bernardino, que su sobrino servía muy bien a Nuestro Señor y a su preciosa madre, quiso seguirle para estar juntos, pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que se estuviera en su casa, para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron. Juan Diego manifestó la gran nobleza de corazón y su ferviente caridad cuando su tío estuvo gravemente enfermo. Asimismo, Juan Diego manifestó su fe al estar con el corazón alegre ante las palabras que le dirigió Santa María de Guadalupe, quien le aseguró que su tío estaba completamente sano. Fue un indio de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, que dejó sus casas y tierras para ir a vivir a una pobre choza a un lado de la ermita, para dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo, la Virgen Santa María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres y mujeres. Juan Diego tenía sus ratos de oración en aquel modo que sabe Dios dar a entender a los que le aman y conforme a la capacidad de cada uno, ejercitándose en obras de virtud y mortificación. También se nos refiere en el Nicanmo Tecpana, que a diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba y ayunaba. Hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía un cilicio de malla y se escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Toda persona que se acercaba a Juan Diego tuvo la oportunidad de conocer de viva voz los pormenores del acontecimiento guadalupano, la manera en que había ocurrido este encuentro maravilloso y el privilegio de haber sido el mensajero de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego se constituyó en un verdadero misionero. Cuando Juan Diego se casó con María Lucía, quien había muerto dos años antes de las apariciones, había escuchado un sermón de Fray Toribio de Benavente, en donde se exaltaba la castidad, que era agradable a Dios y a la Virgen Santísima, por lo que los dos decidieron vivirla. Aunque esto no obsta de que Juan Diego haya tenido descendencia, sea antes del bautismo, sea por la línea de algún otro familiar, ya que por fuentes históricas sabemos que Juan Diego efectivamente tuvo descendencia. Sobre esto, uno de los principales documentos se conserva en el archivo del convento de Corpus Christi en la Ciudad de México. Juan Diego inspiró la búsqueda de la santidad y la perfección de vida, incluso en medio de los miembros de su propia familia, ya que su tío, como ya veíamos al constatar cómo Juan Diego se había entregado muy bien al servicio de la Virgen María de Guadalupe, y de Dios, quiso seguirlo, aunque Juan Diego le convino que era preferible que se quedara en su casa. También encontramos el ejemplo de Sor Gertrudis del Señor San José, descendiente de Juan Diego, quien ingresó a un monasterio a consagrar su vida al servicio de Dios, buscando esa perfección de vida, buscando la santidad. Era un hecho que Juan Diego siempre edificó a los demás con su testimonio y su palabra. Constantemente se acercaban a él para que intercediera a las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Como ya decíamos, Juan Diego murió en 1548, un poco después de su tío Juan Bernardino, el cual falleció el 15 de mayo de 1544. Ambos fueron enterrados en el santuario que tanto amaron. Se nos refiere en el Nicán Motepana, después de 16 años de servir ahí Juan Diego a la Señora del Cielo, murió en el año de 1548, a la sazón que murió el señor obispo. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo, andaba en los 74 años. En ese mismo documento también se exaltó su santidad ejemplar. Ojalá que así, dice, nosotros le sirvamos y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para que también podamos alcanzar los eternos gozos del cielo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!